Señoras y señores, cada 8 de marzo conmemoramos una larga historia de lucha y sacrificio de las mujeres por alcanzar derechos laborales, civiles, políticos y humanos. El 8 de marzo es una fecha emblemática en todo el mundo, sobre todo para aquellas personas que aspiramos a vivir desde el reconocimiento y el respeto a los derechos. Este Día Internacional de la Mujer es también propicio para reafirmar nuestro compromiso como gobierno de seguir avanzando en la implementación de políticas para la igualdad y la equidad. Reconocer el valor histórico y material de los aportes y conquistas de las mujeres para lograr la plena ciudadanía debe ser hoy y siempre motivo de renovación y de reafirmación de nuestro compromiso de continuar superando y cerrando las brechas de género. Estoy segura de que eso es lo que espera y quiere nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, lo que quiere la humanidad y también que es nuestro deber seguir caminando con pasos cada vez más firmes para lograrlo. Por ello, reitero que conmemoro y celebro este 8 de marzo desde el compromiso de la fe, la esperanza y la confianza de que nuestro país avanza cada vez más con las mujeres como protagonistas. Hace tres años y medio asumimos el compromiso de impulsar el cambio y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres. Hoy me embarga la satisfacción por los grandes avances que podemos mostrar a la vez que siento sobre mis hombros el imperante desafío de seguir aportando a una República Dominicana que sea cada vez más robusta en igualdad y en democracia. Para garantizar la democracia, para garantizar la paz y el desarrollo, se requiere de la igualdad entre mujeres y hombres, así como también de la autonomía económica, de una vida libre de violencia y de plena participación política de las mujeres en todos los espacios de poder y de toma de decisiones. La conciencia de la humanidad, la conciencia de la humanidad, el cuidado de la vida, el cuidado del planeta, la seguridad de las familias, el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, el sentido de la justicia y de la libertad han tenido siempre el sello de las mujeres en todos los momentos de la historia. Algunas veces al frente, otras veces en la retaguardia, pero siempre, siempre presentes. Hoy también es propicio reconocer a las mujeres de este tiempo que se levantan cada mañana con la fuerza inquebrantable de generar bienestar para su familia y para su país a través de la enseñanza, a través de la labor comunitaria, a través de sus emprendimientos, de carreras notables y de sus ideales. Mujeres como cada una de ustedes y como nuestras galardonadas el día de hoy. A ustedes, queridas galardonadas, quiero decirles que junto a las 462 mujeres que han sido reconocidas por el Estado Dominicano con la medalla al mérito constituyen el testimonio fiel de los grandes aportes de las dominicanas a todo ese proceso de consolidación de nuestra democracia. No es posible vivir el presente y soñar el futuro sin el corazón de María Trinidad Sánchez, sin el ideal de igualdad de Abigail Mejía, sin la resistencia de las Mirabal, sin la pluma de Carmen Natalia, sin las enseñanzas de Salomé Ureña, sin la firmeza de Mamá Tingo y sin la sabiduría de Doña Milagros Ortiz Bos. También hay que recordar que nada de esto fuera posible sin la lucha feminista de Magali Pineda. Las dominicanas hemos estado presentes siempre, construyendo codo a codo con el hombre el futuro de la patria. Hemos estado presentes en cada grito libertario, levantando cada bandera por la democracia y librando cada batalla por la justicia. Propicio es entonces recordar en este 8 de marzo a quienes integran el Congreso Nacional, que los derechos de las mujeres constituye un imperativo constitucional y democrático que no admite demora. Por lo tanto, apelamos a ese importante poder del Estado a la casa de la democracia, como le llamamos al Congreso, para que asumamos el compromiso de garantizar a las mujeres un país cada vez más seguro, un país cada vez más igualitario, mediante la ampliación y la mejora del marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres. En el actual contexto electoral, el Ministerio de la Mujer desarrolla acciones en todo el territorio nacional sobre la democracia y la participación política de las mujeres, generando debates y reflexiones en torno a la necesidad de que no haya retroceso en materia de igualdad. Necesitamos avanzar hacia la paridad. No solo necesitamos avanzar a nivel de entrada, sino de resultados. Así como en el año 1934, cuando en nuestro país se celebró el voto de ensayo femenino, con la participación de 96.424 mujeres. Hay que decir que 90 años después, las mujeres somos capaces de seguir elevando nuestro reclamo ahora por una democracia paritaria. Necesitamos financiamiento para las campañas de las mujeres políticas. Necesitamos que los medios de comunicación abran sus espacios para que se puedan dar a conocer las propuestas de las mujeres y también necesitamos que todas y todos trabajemos para erradicar la violencia política que muchas veces hace que las mujeres no quieran participar de estos procesos. Es urgente, entonces, que demos un salto cuantitativo y cualitativo para que en el Congreso haya una amplia representación de mujeres. Tenemos que poner sobre la mesa lo que significa para los procesos democráticos que nuestros derechos estén en permanente riesgo porque hay quienes todavía sienten que pierden privilegios, consideran que cuando tenemos más mujeres en las instituciones, su espacio se ve amenazada. Por eso, es importante reconocer que las mujeres hacemos mucho, que las mujeres tenemos mucho que decir y también que las mujeres tenemos mucho que decidir para seguir consolidando nuestra democracia. Señoras galardonadas, a mí me gustaría tanto poder referirme de manera particular a cada una de ustedes. Sin embargo, debo esperar que el excelentísimo señor presidente Luis Abinader les entregue la medalla al mérito para poder dar a conocer sus nombres. Lo que sí puedo adelantar es que hoy 18 maravillosas mujeres recibirán la medalla al mérito. 18 mujeres con trayectorias extraordinarias que han marcado un camino caracterizado por la entrega, el compromiso, el compromiso, la dedicación, la claridad de propósito y el valor y la confianza. Vidas que están marcadas por el trabajo, por el optimismo y la fe en que es posible construir un mundo mejor para todas y todos. Al conocer sus historias nos damos cuenta de que no ha sido fácil, que han tenido que superar grandes retos, que han tenido que resistir situaciones complicadas, pero todas tienen un punto en común, la entrega, la pasión y la alegría de servir a su patria. Para ellas, un gran aplauso. Este año reconocemos su trayectoria en el sector financiero, en emprendimiento, en el área empresarial, en el área comunitaria, en el tema de la inclusión, de la religión, de la cultura, en lo social, en lo feminista, en lo profesional, en lo militar, en lo policial, en el deporte, en la educación. Reconocemos también a la mujer del campo, a la mujer sindicalista y a esas mujeres destacadas en el extranjero y también a las mujeres destacadas en participación política. Como pueden ustedes darse cuenta, son vidas diversas, con énfasis en sectores diferentes, pero todos claves para el país. Vidas de éxito y de entrega ciudadana. Por tanto, nos toca felicitarla y decirles que nos honramos por tener la oportunidad desde el Ministerio de la Mujer de poder organizar esta condecoración. Antes de concluir estas palabras, quiero darle un breve mensaje a todas y todos, a nuestras familias, a las empresas, a nuestros congresistas, a nuestras alcaldesas y regidoras, todos quienes estamos también aquí en este salón y todas y todos los que nos dedicamos a servir desde el servicio público. Es necesario que demos un paso hacia adelante para garantizar más oportunidades y mayor protección a la vida de las mujeres. Tenemos que cuidar a nuestras niñas, tenemos que cuidar que ellas estén seguras en las escuelas, en los espacios públicos. Hay también que garantizar seguridad a las mujeres en su espacio laboral, en su espacio privado, también en los centros de estudio. Necesitamos dialogar de manera honesta y sincera sobre el ejercicio del poder y las relaciones humanas exitosas entre hombres y mujeres. Relaciones que deben basarse en el reconocimiento mutuo y en la conciencia de que nos necesitamos para un verdadero desarrollo, para un verdadero bienestar. Señor presidente, señora vicepresidenta, señora primera dama, distinguidas galardonadas, definitivamente es necesario lograr que las mujeres dueñas de sí mismas y seguras de sus actuaciones sigan siendo reconocidas en su plenitud. Tenemos que lograr hacer realidad la consigna de que nos queremos vivas y de que vivir sin violencia es posible. Las mujeres perdimos el miedo y necesitamos hombres que no teman a nuestra libertad. Estoy segura de que lo vamos a lograr. Estoy segura de que lo vamos a lograr. Estoy segura de que vamos a vivir desde la dignidad y el bienestar. agradezco al comité de selección de las instituciones de gobierno, instituciones del sector empresarial, del sector laboral y el sector social, que de manera entusiasta y transparente nos permiten hoy presentar al país a estas destacadas mujeres. Agradezco también al equipo del Ministerio de la Mujer por su dedicación para hacer realidad esta y todas las acciones que desarrollamos. El futuro sin lugar a duda tiene rostro de mujer porque cada mujer que ha luchado, cada mujer que ha ofrendado su vida, cada mujer que junto a su familia saca este país adelante muestra cada día esa fuerza que hace posible que avancemos. ellas son un símbolo de esperanza, ellas son un símbolo de reafirmación de nuestro compromiso con una sociedad donde podamos vivir en plena igualdad. muchas gracias